Este niño lindo se quiere dormir y el pícaro sueño no quiere venir. ¡No, no, no, no! ¡Así no se puede dormir a nadie! ¿Puedo limpiar la jalera? Tendrías que arreglar el escaloblo primero. Prendeme la galefacción. Arreglame la tele. No sé arreglar teles. Ni del ascensor ni hablamos, ¿verdad? ¡Es normal! Otra vez con el perro. Veinte veces. Te dije, no hace nada. Oye, Leandro, puedes acabar las fiestas antes. ¿Qué es? Yo, gente. Clientes. Con mucha plata. ¿Y esto? ¿Tú lo haces? ¿Te gusta? Están geniales. Leandro. ¿Qué pasa, Reina? Leandro. Esta flaquita te está enamorada. Por eso es la pucha donde estoy forrando. Ahí está. No, no. No, no. No, no. Ay, Dios, no. No deberías salir. Nos vas a meter en problemas. Todo el mundo está cabreado cuando no duermes. Ya hay un escándalo, el que se hunde. Se dice que tiene una puta cámara. Joder. Si es que lo que tiene de tonto lo tiene de inofensivo. Ay, Dios, no deberías salir. ¡Esto termina! ¡Ahora ya cae, hijo de puta! ¡Te mato! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Yo no he sido. Ernesto, estás como una puta cabra. ¡Se acabó la fiesta ya! ¡Todo el mundo afuera! Hay días que es mejor olvidar, ¿sabes?